Voy a poner a la baraca. Entonces, bueno, es un placer presentarles a Ronald Zúñiga, que es uno de nuestros investigadores jóvenes de la Escuela Matemática. Recientemente ingresó a la Asamblea de Escuela. Estudió en la Universidad de Porto, en Portugal. Se graduó en el 2015 en Doctorado en Matemática. Y actualmente trabaja con nosotros como investigador del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada. En temas como topología algebraica, geometría algebraica, geometría diferencial. Entonces, los dejo con Ronald. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias por la invitación y por la presentación. ¿Me escucha todo el mundo? ¿Sí? ¿Sí me oyen bien? Sí, profe. Hola, hola. ¿Todo bien? Muy bien. Este, el día de hoy quiero hablarles de superficies de Riemann y fibrados vectoriales. En realidad voy a hacer un poquitillo de rampa. Voy a, este, voy a hablar de lo que yo trabajo. Pero, pero, pero de camino voy a ir tratando de introducir los conceptos básicos de lo que, de lo que yo utilizo. Este, no se asusten, no salgan en carrera. Aquí, al inicio, este, voy a mencionar, este, una breve introducción y algunas definiciones básicas con el preámbulo de ciertos trabajos de investigación de gente que viene detrás de mí y gente que va un poquito a la vanguardia junto conmigo en equipos de investigación trabajando, este, el apasionante tema de fibrados de Higgs. Para ello, bueno, voy a, como les digo, no, no tengan miedo, no, no se asusten de ver de repente la diapositiva me quedó tal vez demasiado cargadilla y, este, hay definiciones que podrían asustar un poquitillo. Pero, pero vamos a ir despacio tratando de ser puntuales en, en lo que es cada cosita. Voy a considerar X, una superficie de Riemann compacta de género mayor que 2 y voy a considerar K mayúscula, el fibrado canónico de línea es el que llamamos fibrado cotangente. Definimos un par de Higgs sobre X como un par FI, donde E es un fibrado vectorial holomorfo y FI es un endomorfismo de E torcido por otro fibrado de línea. Este, los fibrados de Higgs son un caso particular, tomando el fibrado de línea igual al canónico. Bueno, pues, yo supongo que después de leer solo ese, ese poquitillo, ya, ya muchos, sobre todo los que son estudiantes míos en 150, van a decir, esto está en arameo antiguo. Este, el plan no es ese, por supuesto aquí de camino hay cosillas que yo sé que algunos de ustedes no dominan, como ese que acabo de encender en rojo, superficie de Riemann. Se oye muy bonito, ¿qué está diciendo el profe? Pero, ¿qué quiere decir superficie de Riemann? ¿Qué es una superficie de Riemann? Y luego, cuando les estoy hablando de pares de Higgs, de una vez les digo, fibrado vectorial. ¿Y qué diablos es un fibrado vectorial? ¿Cómo se come eso? ¿Qué le hace eso a la variedad, o bueno, a la superficie? Más, le estoy poniendo otro adjetivo, le estoy diciendo fibrado vectorial holomorfo. Entonces, pues, se trata de conceptos que, a veces es difícil cuando uno está trabajando cierto tema de investigación, tratar de ver cosas que, cuando a uno le dicen, haga algo básico, describa las cosas de forma básica, de forma simple. Uno agarra y dice, bueno, las definiciones básicas de las que yo trabajo son estas. Con estos tres conceptos, la mayoría de gente que está en mi campo entiende, más o menos, por dónde va a ir la película, por dónde va el asunto. Pero, por supuesto, cuando el auditorio, cuando la audiencia es heterogénea, y hay gente incluso que trabaja otras áreas, gente que trabaje álgebra abstracta, o que trabaje estadística, probabilidad, matemática aplicada, o alguna otra rama, pues, hay algunos conceptos que, tal vez, no son tan familiares para todo el mundo. Vamos a empezar por hablar de las superficies de Riemann, ¿ok? Entonces, ¿qué es una superficie de Riemann? Bueno, también, pues, hay una definición formal, y no es que yo quiera escabullirme y huirle al formalismo. Una superficie de Riemann se define de esta forma. Bueno, es un par, en realidad es un par, X, Y, donde X es una variedad de dimensión real 2, e Y es una estructura compleja sobre X. Ahí, de nuevo, hay un montón de palabras nuevas que a mucha gente podrían apabullar. La idea no es esa. ¿Ok? X, una variedad. ¿Qué quiere decir variedad? Bueno, aquí estoy usando variedad en el sentido menifor, porque en inglés tenemos dos palabras para la misma castellanización. Variedad puede ser menifor o variety. Algebra y variety, que son las variedades algebraicas, es también un tema hermosísimo de investigación, pero no es de lo que les voy a hablar hoy. El término menifor viene más apegado a la topología, y la idea de una variedad topológica es también, pues, un conjunto que satisface ciertas propiedades, este, que básicamente, cuando uno habla de variedad topológica, lo que quiere son homeomorfismos locales. Otra vez, palabras un poco, este, de domingo. Homeomorfismo, lo que quiere decir es que es una biyección bicontinua. ¿Ok? Entonces, ya por lo menos biyección, la gente de 150, si me lo entiende, la biyección es una función biyectiva, y estamos diciendo localmente, quiere decir que en cada pedacito, en vecindarios para cada punto de esa variedad, de ese, de ese conjuntito, yo tengo vecindarios asociados a subconjuntos de algo que sí conozco, de R, por ejemplo, o de R2. ¿Ok? En este caso, por ser superficies, serían de R2. Esas biyecciones son invertibles, y como estamos pidiendo bicontinua, lo que quiere decir es que la función en sí es continua, y su inversa también es continua. ¿Ok? Eso cuando hablamos de variedad topológica, hablamos de homeomorfismo, es biyección bicontinua. Si hablamos de variedad diferencial, es casi igual, pero lo que cambiamos es la palabrita homeomorfismo por bifeomorfismo. ¿Ok? Entonces, la biyección tiene que ser diferenciable en ambos sentidos. Ella misma y su inversa, las dos diferenciables. Y cuando hablamos de holomorfismo, hablamos de que sea analítica para uno y otro lado. ¿Ok? Este, por supuesto, yo sé que de camino, pues esto se pone interesante. Este, son palabrillas un poco distintas de las que la gente usa en los cursos básicos. La dimensión de R estamos diciendo, pero la dimensión de X estamos diciendo que es 2, cuando hablamos de dimensión real. ¿Ok? Si yo me paso al contexto de los números complejos, recuerden que C lo puedo visualizar como el plano complejo, tomando el eje horizontal, el eje X, como el eje real, y el eje Y, el eje vertical, como el eje imaginario. Ahorita pintamos un poquitito eso para que lo tengamos más claro. Entonces, la superficie de Riemann, en términos de este, el plano complejo, tiene dimensión 1. ¿Ok? Este, ejemplos, tal vez aquí es donde, donde ya podemos despertar esa intuición visual y comenzar a perder el miedo. Vamos a ver ejemplos de lo que son las superficies de Riemann. ¿Ok? Bueno, ejemplo cero le pongo a este, porque la idea es ver el ejemplo más sencillo, ¿verdad? El ejemplo cero de una superficie de Riemann. Ok. El plano complejo. Entonces, estoy agarrando el plano cartesiano, como lo conocemos de siempre, bueno, de siempre, de descartes. El plano, pues, con sus ejes X y Y, le rebautizamos, entonces, eje real e imaginario respectivamente, y podemos ubicar, entonces, esos pares que aparecen ahí. El par 3, menos 4, que está en rojo, ese par que aparece allí, es el que corresponde al número complejo 3, menos 4Y. ¿Ok? Donde Y es la constante imaginaria, este, raíz de menos 1. ¿Ok? Lo mismo con, bueno, todo lo que esté sobre la recta va a seguir siendo real. ¿Ok? Entonces, parte imaginaria igual a cero, y tenemos, por supuesto, toda la recta real como subconjunto, o subespacio, de, este, el plano complejo. Esa es, este, entonces, la idea de ver al plano con estructura, este, de eje real e imaginario. Hay otra forma, hay otras formas de identificar a los números complejos. Podemos determinar, mediante coordenadas polares, podemos determinar el argumento, podemos determinar un módulo, este, podemos determinar el conjugado de un número complejo. Es, básicamente, la reflexión con respecto al eje X, al eje horizontal, al eje real. Tenemos la parte real del número complejo y la parte imaginaria la que acompaña a la constante Y. Y, en este caso, el módulo, o valor absoluto de un número complejo, se define como la distancia que tengo entre el origen y el numerito. ¿Ok? Y eso lo saco por Pitágoras, o simplemente multiplicando Z por su conjugado. ¿Ok? Bien. Este, bueno, la raíz cuadrada de eso, perdón. Este, ese amigo es un ejemplo de superficie de Riemann, pero este no es de los que yo trabajo. Este amigo es un ejemplo de superficie de Riemann que no es compacta. ¿Ok? Yo trabajo con superficies de Riemann compactas. ¿Quién sí es compacta? Ok, la esfera. La esfera es una superficie, también, estoy considerando solamente el cascarón, ¿verdad? No estoy considerando el sólido. Por esfera me refiero al cascarón esférico y, este, esa superficie es una superficie de Riemann que de hecho yo denoto como X sub 0. ¿Por qué? Bueno, esta se llama superficie de Riemann compacta de género G igual 0. El género es la cantidad de agujeros que, este, yo puedo tener en el sólido que eventualmente podría contener la superficie. ¿Ok? Por ejemplo, el toro. El toro también es una superficie de Riemann. Esta sí es de género 1 porque el toro sería la adorna. No es la adorna propiamente. No llevo, este, toda la parte de masa de la adorna. No, solo la cobertura de chocolate que la envuelve. Esa superficie que está alrededor del adorna sería lo que compone la superficie de Riemann de género 1. G igual 1. ¿Ok? Con G igual 1 estamos hablando entonces de, este, lo que en matemática conocemos como el toro y es esta hermosa figura que tenemos aquí. Esta figura se construye como, este, como una superficie de revolución al girar un circulito alrededor de alguno de los ejes. Eso es básicamente lo que, lo que sucede cuando estamos considerando, este, el toro. ¿Ok? Este, si hay dudas o preguntas me interrumpen en el momento en que quieran. Yo tampoco trabajo con toros. El toro en realidad es el punto de partida pero yo necesito estructuras de género mayor que 1. De hecho, a veces mayor que 2. Ok. ¿Quién tiene género 2? Bueno, si yo me doy cuenta de lo que les dije antes con el toro, aquí tengo dos círculos que me generan al toro. El circulito que está pintado en un plano que viene, este, podríamos decir el plano ZY y el otro círculo sobre el que lo hago rotar, sobre el que hago que la superficie de revolución se vaya construyendo. Esas dos curvas me generan al toro. Cuando yo considero otro par de curvas puedo incluso establecer la suma conexa de dos toros cuando recorto un circulito, un cachetito de una de las donas y de la otra y las pego juntas. ¿Ok? Esta que está aquí es la que conocemos como suma conexa de dos toros. Esta miga tal vez la han visto antes o han visto impresiones digitales. Es entonces la superficie de Riemann de género 2. ¿Ok? Esa es la de género 2, superficie de Riemann compacta de género 2. Esa es esta miga que aparece aquí. ¿Ok? Este podemos seguir en ese proceso de cortar y pegar, cortar y pegar y podemos entonces tener suma conexa de g toros cuando yo agarro entonces g veces la suma que les acabo de decir y tengo g agujeritos. ¿Ok? Ese sería el contexto de construcción para las superficies de Riemann compactas de género general. ¿Ok? Aquí bueno en este cuadradito de abajo tal vez en esta se ve un poquito mejor cuando uno considera el cuadradito 0,1 si uno identifica los cuatro vértices como uno solo uno le da vuelta a la hojita tal vez lo hago aquí un momentito si lo pueden visualizar yo le doy vuelta a la hojita identifico primero un vértice y otro vértice me queda un cilindro ¿Ok? El cilindro luego a cada círculo del cilindro también lo identifico uno con el otro y si es al cerrar el cilindro el tubito lo que me queda es un toro ¿Ok? Entonces este el cuadrado 0,1 al identificar sus cuatro vértices y orientar debidamente los cuatro bordes podemos identificarlos para formar un toro de forma similar un octógono lo puedo identificar con la de género 2 ¿Ok? Esa es la idea Estas amigas las superficies de Riemann compactas pueden sufrir deformaciones de forma tal que encontramos gente topológicamente equivalente por ejemplo a la esfera una caja cuadrada es topológicamente equivalente o un píker es topológicamente equivalente a la esfera a la dona al toro tendríamos que una jarra es topológicamente equivalente o bien el el churro el churrito el cilindrito para el café este luego las de género 2 serían topológicamente equivalentes a las que traigan dos agujeros como es el caso de la tijerita o de la cafetera ¿Ok? algo chistoso que me apareció de repente cuando estaba tratando de buscar imágenes del género 3 el meme el conocidísimo meme del amigo esta vez con el rostro de Bernard con el spinner ¿verdad? ya de hecho ya ni se ven fue moda muy pasajera el spinner el spinner bueno al menos ese spinner que aparece ahí correspondería también a la superficie de Riemann de género 3 es topológicamente equivalente a la construcción que vimos antes al comenzar a sumar este a sumar toros la suma conexa de toros de tres toros ¿Ok? Bueno esas que les acabo de describir son superficies de Riemann esas son compactas y además son orientables ¿Ok? hay algunas superficies un poco locas unas superficies que bueno yo no las trabajo directamente a veces aparecen en mi trabajo pero no no son las que las que trabajo con más frecuencia por supuesto es folclore matemático y son superficies muy hermosas y son superficies que aparecen en muchos lados y uno pues también dado que el coloquio es para que este muchos de los chicos que están en niveles más básicos reconozcan cosas interesantes pues me pareció buena idea incluirlas esta amiga la cinta de medios es por supuesto de los ejemplos clásicos no tengo forma de orientarla si yo comienzo a caminar sobre la cinta rápidamente voy a estar en el interior y de nuevo en el exterior no hay interior y exterior por así decirlo ¿Ok? por supuesto esta cinta es inspiración para el arte y la arquitectura en muchas partes del mundo este dibujo es de Escher aquí tal vez se nota un poco más el trayecto imaginemos que es una sola hormiga y que realmente lo que está pintado es varias posiciones de la hormiga en distintos momentos la hormiga comienza en la parte de arriba y luego parece que va por dentro y luego vuelve a salir ¿Ok? es como cuando agarramos la faja y nos la ponemos mal que queda como un quiebre y de repente pues sí uno se siente incómodo pero nadie sabe que en realidad andamos con la cinta de medios incomodándonos todo el día Ok ese giro como les digo ha sido inspiración no solo en el arte sino también en la arquitectura en Tokio hay un anfiteatro importante que tiene la forma de la cinta de medios es bastante hermoso y como les digo no son los únicos lugares me acuerdo en algún momento en Cuimbra había una rotonda en Portugal donde en el puro centro lo que había era una cinta de medios enorme de color rojo muy vistosa y en la en la facultad en la en el departamento de matemática de la facultad de ciencias en Porto la estatua tenía forma de cinta de medios y por dentro tenía varios grabados era una cinta de medios también muy grande en bronce en la biblioteca y por dentro traía varios grabados este traía el árbol de Darwin este ecuaciones como las de Maxwell y cosillas muy interesantes muy chivas y por supuesto usaron la cinta de medios a lo grande para 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 graficar todo eso hay otras superficies no orientables esta amiga se llama superficie romana es también muy chiva y también se ha usado en muchos lados hay un episodio de los Simpsons incluso donde Homero cae en un abismo y el abismo en realidad tiene forma de superficie romana y sigue cayendo eternamente es este otro ejemplo de superficie no orientable y por supuesto una de las más conocidas la botella de Klein esta amiga es una botella de Klein una superficie que tampoco es orientable esta amiga también ha sido punto de inspiración para mucha gente incluso hay gente que la que la ha impreso o la ha construido este de forma física en cristal estos algunos ejemplos este estas amigas son superficies no orientables entonces este mi trabajo pues en algunas ocasiones algunos cubrimientos o algunos fibrados tienen forma de superficies no orientables por ejemplo la cinta de medios puede recubrir a un círculo pero pero yo rara vez este si me aparecen pero rara vez me aparecen en el trabajo con fibrados de Higgs estas superficies no orientables ok bien fibrados vectoriales este era el otro concepto en rojo al principio de la charla que es un fibrado vectorial a que suena bueno la gente que ya ha llevado álgebra lineal pues ya sabe lo que es un espacio vectorial la gente que todavía está en niveles tal vez un poquitito más básicos tal vez ha escuchado el término pero uno reconoce el nombre bueno la estructura propiamente de lo que la definición representa un espacio vectorial bueno pues es un conjunto que satisface ciertas propiedades es un conjunto de vectores que satisface ciertas propiedades un fibrado vectorial es algo muy parecido por supuesto igual que antes el fibrado vectorial tiene una definición formal a partir de una superficie de rima y un espacio topológico este consideramos una función continua y sobreyectiva el espacio esto está al revés que pena gente ay que vergüenza este aquí bueno hay alguien en el chat ah bueno si tienen dudas pueden plantearlas a través del chat aquí tengo un detallillo un safis esto está al revés es en realidad de e en x ok disculpen ese se me fue es de e en x ok el e debería de ser más grande que la x podemos hacerlo así de acuerdo ok es de e en x y es una función continua y sobreyectiva ok además las fibras estoy usando una palabra especial las fibras que las voy a representar de esta forma las fibras que las vamos a representar de esta forma son la imagen inversa de un puntito ok la imagen inversa de un puntito tiene estructura de espacio vectorial sobre c de dimensión n ok bueno pues este es como como complicadillo para para la gente que tal vez está en niveles más básicos ya pensar en dimensión y todo eso un espacio vectorial vamos a ver r mismo el conjunto r en números reales es un espacio vectorial de dimensión 1 r2 el plano cartesiano sería el correspondiente espacio vectorial a la dimensión 2 c como plano es un espacio vectorial ojo eso es interesantísimo c puede ser espacio vectorial de dimensión 1 si lo considero sobre el cuerpo c y es un espacio vectorial de dimensión 2 cuando lo considero como espacio vectorial sobre el cuerpo n ok era lo que les decía al inicio en este caso las fibras tienen estructura de espacio vectorial ok ese es el detalle que quiero que tengamos en cuenta el triplete todo el triplete es el que conocemos como espacio como vibrado ok aquí si lo escribí bien este triplete a veces denotado simplemente con el conjunto grande vamos a llamarle conjunto grande ese triplete es el que llamamos espacio es el que llamamos vibrado vectorial perdón sobre la variedad x puede ser sobre cualquier variedad yo ahorita estoy trabajando con su coeficiencia de Riemann que son variedades de dimensión menor pero se puede realizar sobre cualquier variedad diferencial incluso sobre cualquier variedad o no este este triplete se llama vibrado vectorial de rango n si para cada puntito en la superficie existe un vecindario abierto es decir un subconjunto que lo rodea tal que existe un homeomorfismo definido de esta forma ok en un homeomorfismo una función diluctiva y continua que se mueve a esta forma ok estoy enviando la imagen inversa del abierto a el abierto cruz CE ok y satisface las siguientes propiedades H preserva las fibras ok otra vez para la orilla de domingo que significa que H preserve las fibras que es lo que hace que es lo que está pasando bueno las fibras son espacios vectoriales las fibras como les dije antes son espacios vectoriales acá está las fibras son espacios vectoriales entonces son copias de CN ok son copias de CN y la idea de preservar fibras fibras perdón es que este diagramita de aquí comute ok ¿qué quiere decir que el diagrama comute? que la proyección usual del fibrado restringido a la imagen inversa de U aterriza en U es exactamente equivalente a componer la proyección de las primeras coordenadas de este producto cartesiano junto con la función H que viene como homeomorfismo es decir biyección este bicontinua entre la imagen inversa de U y este cartesiano ok eso es lo que quiere decir entonces entonces estamos en este caso preservando fibras es decir los espacios vectoriales asociados a cada puntito del conjunto se preservan a través de la conmutatividad de este diagrama ok la otra cosa que debe satisfacer el fibrado es que para cada puntito del abierto para cada puntito del vesilario U el mapeo restringido a las fibras se ve un isomorfismo de espacios vectoriales ok lo que les decía verdad cada uno cada uno de los este de los mapeos de las funcióncitas restringidas a las imágenes inversas de los puntitos pues lo que representa es un isomorfismo de espacios vectoriales ok isomorfismo otra palabrilla curiosa verdad el isomorfismo también en términos de estructuras algebraicas cuando se trabaja la algebra abstracta en general el isomorfismo es una biyección que preserva entonces isomorfismo de espacios vectorial lo que quiere decir es que es una biyección que preserva la estructura de espacios vectorial ok tenemos una biyección entre los dos concursos entonces entre los dos espacios vectoriales ok palabras más simples porque todas esas palabras son muy bonitas que es un fibrado vectorial bueno un fibrado vectorial de rango n es una construcción geométrica donde a cada puntito de la superficie le asignamos un espacio vectorial básicamente es eso ok de forma tal que todos esos espacios vectoriales juntos me formen un espacio topológico en nuestro caso con una estructura de variedad diferencial ok yo para esta parte es realmente la que se me vuelve esencial sobre todo pensar en estructura de variedad diferenciable muy bien todo morso ok ya esas palabrillas si se ponen un poquitillo más la gente que ya está entre 50 o 450 pues no tiene tanto problema incluso la gente que ya es de cuarto año superior pues ya reconocen qué significa todo morso este para la primera parte yo creo que todo ya va calzando al menos en las primeras cuatro líneas del párrafo pues ya entendemos de una manera un poquito más sencilla qué significa este fibrado vectorial un fibrado vectorial entonces es un conjunto de espacios vectoriales que están asignados o indexados por así decirlo a cada puntito de la superficie a cada puntito de la variedad en la que estamos trabajando de hecho se puede hacer con cualquier tipo de variedad de color este en nuestro caso bueno el fibrado tiene estructura de espacio topológico en nuestro caso la queremos con la estructura de variedad diferencial es decir todo lo que yo pedí como homeomorfo o todo lo que yo pedí como continuo necesito cambiarlo a difeomorfismo o diferencial ok respectivamente entonces todo lo que era homeomorfismo sería difeomorfismo y todo lo que yo dije continuidad necesito diferenciabilidad ok la otra palabrota la otra palabrota bonita que está aquí esta que dice aquí holomorfo ok una variedad holomorfo ok ahí sería cambiar todas esas palabras de diferenciables a analíticas ok que es este un concepto ya más propio de la este de la del análisis complejo de variable compleja este pero por ahora creo que con diferenciable podemos entenderlo bien cualquier cosita introduzco lo que es estructura o lo moja de otra forma ok bien entonces eso es este en palabras simples un fibrado vectorial por supuesto así a oscuras es como difícil verdad por más palabras simples que le pongamos pensar en en qué es un fibrado vectorial en ese sentido veamos los ejemplos para ver si entendemos un poquito el ejemplo que se me ocurre primerito bueno este dibujo no es tan bonito tal vez este tal vez está un poquito mejor el fibrado tangente ok asociado a cada puntito de la esfera asociado a cada puntito de la esfera hay un vector tangente este ese vector tangente junto con otro vector que no estoy emocionando pero luego lo conocerán ese vector tangente este está contenido en lo que se conoce como plano tangente a la esfera ok entonces esto es el vector tangente y el vector binormal que se nos ponen va a generar el plano tangente a la esfera en el punto x ese plano tangente ese plano tangente tiene estructura de expansión vectorial ok es como si yo en la esfera a cada puntito le estoy poniendo un plano cartesiano r2 por ejemplo r plus r o c en el caso de las superficies de Riemann que quiero poner estructura compleja pienso en el plano complejo pienso en c ok entonces el fibrado tangente es el que a cada puntito de la esfera me le asocia el plano c tengo entonces un conjunto de espacios vectoriales un conjunto de planos complejos donde cada plano complejo cada copia del plano complejo está asociada con un puntito de la esfera de la superficie esférica ok ese es y eso lo puedo hacer también con el toro o con la suma conexa de toros en cada puntito me voy parando y considero el fibrado tangente ok ese es un ejemplo el fibrado cotangente ok aquí pensemos en un recorte en un pedacito de la superficie pensemos en un recorte en solo un pedacito de la superficie ya sea la esfera el toro o la suma conexa de toros pensemos en un recorte del pedacito y pienso en cada puntito entonces cada puntito de la superficie amarilla tiene asociado un fibrado de línea ok un fibrado de línea es de dimensión uno entonces está representado por un solo vectorcito que sale una sola flechita que sale es como un arbolito de estos azules que aparecen una sola flechita que sale hacia afuera de la superficie ok esa es la idea de orientar el grado entonces el fibrado cotangente es el que me asocia a cada puntito de la superficie un espacio vectorial de dimensión ok asocia a cada puntito de la superficie un espacio vectorial de dimensión de acuerdo entonces bueno espero que con esos ejemplos estemos un poquito más claros sobre lo que son superficies de REMA y los fibrados vectoriales ahora sí si me regreso a las definiciones que les di al principio ya podemos entender un poquitito mejor de que estoy hablando si yo me regreso a la definición original y les digo si consideremos una superficie de REMA compacta de género mayor que 2 entonces quiere decir que estoy considerando superficies de REMA como las que vimos al principio con 3 agujeritos estoy considerando sumas conexas de 3 tonos o más y sea acá el fibrado canónico de línea de X es decir ese último que vimos en cada puntito asociándole un fibrado perdón asociándole un espacio vectorial de dimensión 1 a cada punto aquí hay un detallito técnico el fibrado canónico de línea en realidad no es tan de línea este fibrado canónico que estoy asociando lo que está haciendo sí es asociarme un espacio vectorial de dimensión 1 a cada punto pero lo estoy haciendo de dimensión 1 compleja entonces más bien lo que estoy haciendo es como enrollando el plano y metiéndolo en el puntito cada puntito asociado con ese fibrado de línea y en cada punto hay también un fibrado de línea particular ok bueno entonces el par de Hitchin es ahora un par E, FI donde la primera componente del par que es un fibrado vectorial con el que hemos estado trabajando aquí digo holomorfo podemos pensar incluso un fibrado diferenciable y luego hablamos de la fibrado holomorfa asociada y tenemos un endomorfismo otra palabrilla curiosa bueno un endomorfismo es este en este caso una aplicación una función que va de endo lo que quiere decir es que va del conjunto en sí mismo en este caso del fibrado en sí mismo pero además dice endomorfismo de torcido por L entonces torcido por L la palabra torcido es porque estoy aplicando un producto especial se llama producto tensorial ok es un concepto un poquito más algebraico y además dice torcido por L entonces es tensorial por otro fibrado adicional un fibrado de línea general un fibrado de línea asociado a cada puntito este a un espacio vertebral de división 1 y a ese fibrado le llamamos L ok el fibrado de Higgs es algo muy similar pero especificando el fibrado de línea agarramos justamente el cotangente agarramos el cotangente como fibrado de línea para hablar de lo que es el fibrado de Higgs y lo que tenemos aquí como campo de Hitchin en este caso se conoce como campo auxiliar de Higgs ok ¿por qué el nombre de campo auxiliar de Higgs? bueno para empezar Hitchin y Higgs son muy amigos pero en realidad es porque Hitchin que es este podríamos decir mi abuelo académico Hitchin era supervisión de Peter Goten y Peter Goten Miguel Hitchin trabaja con esta teoría desde los ochentas él estaba buscando solución para las situaciones de Jan Mills y para el mass gap que es un problema de los más importantes y de los más hermosos de la matemática actual cuando él está investigando sobre esta esta manera esta posible forma de darle solución a las situaciones de Jan Mills produciendo 12 directores él se da cuenta de que el campo auxiliar que obtiene a nivel de la física teórica pues tiene características muy parecidas a las que tiene el monzón de Higgs ok entonces lo bautiza como campo de Higgs esa es la razón de que se llame campo de Higgs y el nombre propiamente de fibrado de Higgs se lo da a Carlos Simpson poquito después cuando Carlos Simpson comienza a tratar de hacer caracterizaciones para dimensiones más grandes para dimensiones ok tenemos otro concepto que es el de K fibrado de Higgs ok el K fibrado de Higgs es muy parecido al fibrado de Higgs noten que el fibrado de Higgs este es de esta forma no lo especificé el fibrado de Higgs es de esta forma pero en lugar de la L viene el K ok ese es el el fibrado de Higgs el K fibrado de Higgs es parecidísimo pero trae otra torsión adicional trae otra torsión adicional viene torcido con un fibrado de línea para un punto específico ok entonces escogemos un punto de la variedad específico hay un puntito que estamos marcando y sobre ese punto hay un fibrado de línea específico asociado hay una estructura también algebraica asociada a lo que es el producto simétrico este eso pues es un concepto también hermosísimo inicialmente este lo trabaja Ian Mcdonald en un paper donde caracteriza homología y hace la construcción de generadores de moda muy bella no es difícil no hay que explorarlo este pero no me voy a meter con ello es simplemente considerar el puntito entonces de la superficie y el fibrado de línea que atraviese ese punto ok y lo que hago es torcer K veces con ese fibrado de línea ok eso es lo que se conoce como un campo de Higgs con polos de orden K o un K campo de Higgs y el par junto con el fibrado se conoce entonces como K fibrado de Higgs o fibrado de Higgs de orden K ok o con polos de orden K esa es la idea la pendiente ok con la pendiente tengo asociados dos conceptos ok son dos números enteros la pendiente es un número racional el grado y el rango ok el rango es fácil el rango ya lo ya lo hemos discutido antes el rango de un fibrado es este la dimensión de las fibras es este la dimensión que tiene cada espacio vectorial asociado a cada puntito el grado ok con el grado tengo pues varias formas de describir el grado lo puedo describir este a partir de lo de ese concepto abstracto que les estaba diciendo antes de los divisores presentes en el producto simétrico este esa es tal vez la forma más natural o también se puede percibir como la primera clase de chern chern es un matemático chino que trabaja geometría diferencial y geometría georraica y tiene maravillas de publicaciones este y esa descripción del grado es la más precisa pero tal vez también es la la que se vuelve un poquitito más técnica ok en todo caso ambas son descripciones muy técnicas tanto la de chern o la primera clase de chern como la que yo podría darles de divisores pero los invito tal vez a leer un poquitito el material que yo tengo con otro colega donde describo los divisores de manera un poquitito más clara ese es este el grado perdón el grado del fibrado va a ser un numerito y de hecho puede ser cero puede ser un número negativo y la pendiente lo que hago es definirla como un número racional un subfibrado es este un subconjunto del fibrado que sigue siendo fibrado ok y un subfibrado es phi invariante si la imagen está contenida en sí mismo solo que en este caso está contenida en sí mismo no es tan sí mismo ¿verdad? sigue siendo dado que phi me lo manda a E lo manda a E cruz K a E tensor K perdón entonces a F también lo está mandando a F tensor K ok y tiene que quedarse ahí eso es lo que llamamos phi invariante no siempre tenemos subfibrados que sean phi invariantes los que no son nos dan la posibilidad de definir de construir otra definición la de estabilidad ok llamamos a un fibrado semi estable en general si la pendiente del subfibrado es menor o igual que la pendiente del fibrado grande en el caso de los fibrados de Higgs decimos que es semi estable cuando estamos trabajando con phi invariantes este llamamos estable cuando la desigualdad es estricta y en el caso de fibrados de Higgs llamamos estable cuando se trata de fibrados sin variantes y finalmente podemos hablar de poliestables cuando hablamos de fibrados que son suma directa de subfibrados estables ok esos son los tres conceptos que tenemos para estabilidad este bueno este se ponen muy cargadillas las diapositivas y con palabras también como de domingo un fibrado holomorfo como yo les decía antes esta parte tal vez aquí es saludable de nuevo el fibrado holomorfo acudo a la idea de usar mejor un fibrado bueno digo suave cuando me refiero al fibrado diferenciable hay un fibrado diferenciable y voy a considerar una derivada vamos a decirle que es una derivada esta amiga de barra es un operador diferencial sobre sobre el donde lo conocemos ese de barra como estructura holomorfo y lo que hace es satisfacer la regla de Leibniz que es muy pegadillo yo diría que esto me quedara centrado en el disco lo que hace es satisfacer la regla de Leibniz y la gente que si ya conoce un poquito de derivación sabe que la regla del producto es derivada del primero por el segundo sin derivar más primero sin derivar por la derivada del segundo en el caso de la estructura holomorfa lo que yo estoy derivando son secciones ok ahora les hablé de las secciones de los fibrados este la sección es una funcióncita que si va al revés que va de la variedad del fibrado y que se puede componer con la proyección ok este la sección es como un corte un corte en el fibrado arriba que representa una copia del sector de la de la variedad en el caso de la derivada bueno de la estructura holomorfa aplicada a las secciones este las secciones pueden tener esta forma particular las secciones se pueden ver como el producto de una función una función compleja por la sección la función compleja viene a ser con un pequeño escalar sin embargo ese escalar es variable entonces a la hora de derivar a la hora de aplicar este la estructura holomorfa yo tengo que derivo primero esa componente del producto que sería la derivada parcial de f ok esto que estoy este denotando ahí es la derivada parcial de f con respecto a z conjugado recuerdan que al inicio les hablé de la conjugación de las variables en el plano complejo que es la reflexión con respecto a la eje x en el caso de las funciones complejas cuando uno trabaja con la variable z tiene dos posibles derivadas parciales con respecto a z y con respecto a su conjugada este entonces esa partial f con barrita lo que nos quiere decir es que se trata de una unoforma esta es una unoforma asociada a la variable z bar ok tengo entonces esta componente aquí que es la derivada parcial de f con respecto a z bar multiplicada por z bar dejo la sección quieta y luego tengo el escalar multiplicado por lo que vendría a ser la derivada o bueno la subcórumorfa aplicada a la sección la sección entonces pasa a ser una ceroforma a ser una unoforma en este caso especial asociada también a z bar ok localmente localmente esta miga yo la puedo asociar a la derivada usual de funciones bueno a esta a esta a este diferencial perdón y este a una matriz de funciones una matriz de funciones que acompaña al al diferencial de z de z de z bar ok alternativamente alternativamente un fibrado de Higgs entonces se puede describir como la estructura glomorfa asociada al fibrado diferenciable junto con el campo auxiliar junto con el campo de Higgs ok este donde por supuesto lo que les acabo de decir es que de barra a lo que representa es la estructura glomorfa asociada al fibrado vectorial diferenciable y ahora el fi es sigue siendo el campo auxiliar pero ahora desde un punto de vista este de secciones también entonces viene a ser una unoforma pero en términos de la valor de z ok de la variable z no de z vale y acaba siendo loomorfo con esta derivada parcial bar con a entonces 0 loomorfo en este sentido lo que quiere decir es que su derivada va a dar 0 ok bien yo creo que ya aquí tal vez se me comenzó a disparar un poquitito la charla hacia temas un poquitito ya más especializados tal vez voy voy cerrando voy cerrando aquí una transformación de gauge o una transformación calibrada es un término que la castellinización correcta que he visto algunos colegas mexicanos lo producen así es un automorfismo de es decir es una función de en sí mismo recuerden que el fibrado es una colección de espacios vectoriales entonces yo a la transformación la puedo ver como una matriz o una transformación de espacios vectoriales entonces sí puede ser una matriz y de hecho invertible porque son automorfismos son automorfismos de E en sí mismo este una transformación de gauge es unitaria si reserva el producto interno el mítico sobre E de nuevo palabrillas son un grito elevadas en E tengo un producto mítico un producto interno el producto interno podemos pensarlo como el producto punto este y denotamos G como el grupo de todas las transformaciones de gauge unitarias ok existe una equivalencia homotópica esta es la que me interesa aquí abajo entre ahí vamos a decir entre el G y este su complexificación es equivalencia homotópica es la que me interesa y básicamente bueno este es la estructura del grupo bueno también es un concepto que algunos de mis estudiantes pues todavía no manejan un grupo es un conjunto con una operación que satisface ciertas propiedades tener elemento neutro que cada elemento tenga su inverso y este básicamente en este caso el conjunto de transformaciones de gauge tiene su estructura del grupo este la acción de un grupo sobre un conjunto se puede dar de muchas formas en este caso la acción que estoy tomando yo es la acción por conjugación es lo que quiere decir por conjugación estoy agarrando un elemento del grupo G y lo multiplico por el par de Higgs por el cuadrado de Higgs ¿cómo lo hago? ok no es una multiplicación corriente ojo esta acción lo que hace es conjugar entonces la transformación que pueden pensarla como una matriz la matriz viene a multiplicar la inversa por la izquierda y la matriz original por la derecha tanto para la estructura holomorfa como para el campo auxiliar de Higgs ok esta acción el grupo de Gase me permite definir un cociente especial que es el que llamamos espacio moduli de los fibrados de Higgs ok donde este amigo que está aquí es el conjunto de estructuras holomorfas cruz los campos auxiliares phi ok este tengo que tomar el de estables tengo que tomar el de estables por una razón topológica ok si yo agarro este original que está ahí arriba el cociente por el grupo de Gage no es hault ok esa es otra palabrilla de domingo no va a ser hault ahí pierdo mucha riqueza topológicamente hablando entonces este el espacio moduli necesito por fuerza agarrarlo sobre las subestructuras de fibrados vectoriales estables ok en realidad se puede agarrar sobre poliestables pero cuando yo considero perdón Ronald estamos a 5 minutos ya ya muy bien entonces ya estamos cerrando este cuando yo considero el caso de primos relativos entre rango y grado este estable y poliestable acaban siendo lo mismo ok así es como construye el espacio moduli cierro entonces voy a irme rapidísimo a los resultados más recientes voy a irme rapidísimo a los resultados más recientes este hay algunos resultados preliminares de gente que trabaja cosas parecidas a las que yo hago pues por supuesto son las que me inspiran a seguir trabajando en ello house elitadius trabajan con fibrados de higgs de rango 2 es decir las fibras tienen dimensión 2 y tienen un resultado muy hermoso para caracterizar este grupos de homotopía ok es este que está aquí ese resultado caracteriza grupos de homotopía como les digo para este fibrados de higgs de rango 2 ok mi idea es usar algo parecido bueno bradlo garcía prada también ellos lo hacen para el rango general y mi idea es algo parecido a lo de house pero para rangos mayores ok en ellos en los que he estado trabajando desde hace bastante ratillo pero de camino hay que trabajar varias herramientas este entre ellas teoría de morse y otras cosillas lo que yo tengo hasta ahora no para homotopía todavía pero si para homología es lo que sucede con grupos de homología relativos lo que tengo para el grupo fundamental y tengo también algunos resultados de estabilidad para rango 3 bajo ciertas condiciones entonces yo lo que he querido es ir reduciendo esas condiciones para tratar de abordar un resultado más general ok estas son para rango 3 este algunas las tengo para el rango general pero ahí necesito considerar una característica más que es considerar fibrados de determinante fijo y esta conjetura pues viene a ser resultado de una desigualdad de una hermana académica Sandra Bento ella fue también estudiante de doctorado ella es portuguesa ella fue orientada por Peter Goten por mi supervisor solo que ella ahora se dedica más a la matemática aplicada y a las finanzas y ya ella no le puedo consultar más sobre sus desigualdades si la desigualdad que ella plantea este es cierta es posible que de camino yo pueda establecer desigualdades importantes que me dejen estabilizar grupos de homotopía para rango general con un índice mucho mayor al que hicieron todos los señores que lo mencioné antes Bralow y compañía Housel y compañía incluso mis propios resultados se verían todavía mejorados a partir de este nuevo índice por eso es que esta es una conjetura esta todavía no la he demostrado ¿qué es lo que tengo hasta ahorita? bueno antes de que me despida tan rápido ya me quedan dos minutos hasta ahorita lo que tengo es que algunos pedacitos del espacio módulo esa F que está ahí ya las estabilicé en términos de homología ok esa F que viene ahí ya la estabilicé en términos de homología y ahora falta el teorema grueso que es el de Herbix que es el que me ayudaría a traducir eso a espacio módulo bien voy a cerrar aquí muchas gracias a todos por su atención espero de repente me disparé con algunos conceptillos que tal vez la gente se me perdió espero que les haya gustado estas son las referencias que pueden consultar con respecto a la construcción de esta presentación muchas gracias no sé si si hay preguntas de de los participantes bueno creo que no hay entonces bueno no queda más que agradecerle a Ronald otra vez y ahí le damos un aplauso virtual este le agradecemos el como se llama pues la disposición y la la gana de ayudar porque esto en realidad es un es un proyecto por y para los estudiantes para que se vayan encaminando en el tema de investigación vayan viendo temas de de lo que se hace aquí y en otras partes y que ciertamente pues algunas cosas no siempre van a quedar totalmente claras es parte de la naturaleza del asunto pero que se vayan motivando hacia ciertos hacia ciertos temas entonces le agradezco a Ronald y a todos por la participación gracias a todos por estar presentes